Los que hacen la voz, lo llaman al mundo a escuchar. Que nunca más jóvenes tienen razón, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Que canten los niños que no cantarán, porque han apagado su voz. Canto para que me dejes vivir, y abro para que su un día mamá. Canto para que sea cielo azul, y abro para que no me escuchen el paz. Canto para que no tienen razón, y abro para que respete la flor. Canto para que el mundo sea feliz, y abro para que disfrutar el calor. Que canten los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar. Canto para que no tienen razón, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Canto para que no tienen razón, y aquellos que sufren dolor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!